que tal amigos buenas tardes bienvenidos a este vídeo hoy les voy a mostrar cómo cambiar la perilla o aguerradera de la palanca de velocidades este vídeo ya me lo habían pedido varias personas la verdad es muy fácil no tiene nada complicado y son muy pocos pasos lo primero que tienen que hacer bueno es saber que ya una vez quitando la palanca original ya no hay vuelta atrás ya porque como viene pegada a esta a esta barrita pues prácticamente se rompe y la vamos a tener que destruir entonces el primer paso es conseguir unas pinzas de presión como estas la verdad se va a ver un poco brusco pero es la única forma de quitarla ya que viene pegada no trae rosca no trae nada entonces agarraremos las pinzas de presión y apretaremos la perilla o el pomo y giraremos ya sea para para este lado o para este otro no importa no trae rosca como les comento viene pegada entonces con una mano agarraremos la barra bueno yo estoy grabando con la izquierda pero ustedes agarran la barra con la izquierda y con la derecha agarran la perilla y la giraran y esto hará que trocen el pegamento trocen la perilla y salga muy fácilmente les quedará así como lo tengo yo aquí sin residuos ni nada queda totalmente limpio les quedará solamente la barra con el con el gatillo muy bien pues ya el siguiente paso es colocar la perilla nueva esto lo haremos de esta forma cuando ustedes compren su perilla nueva traerá capuchones como estos bueno esto ya está todo dañado traerá varios tipos de capuchones esto para que para que como hay varias medidas diferentes de diámetros de barrita como esta entonces colocaremos el capuchón que le quede exactamente a la medida a nuestra barrita en este caso de los tres que venían con esta con este pomo pues éste fue el que le quedó se coloca el capuchón citó no va a entrar pero está todo molado ahí está entonces se coloca el capuchón y después iría colocada la perilla esta que está aquí quedaría algo así como esto obviamente no se puede decir nada más que yo quería mostrarles antes un detalle si se fijan aquí queda este espacio obviamente este espacio se lo debemos de dejar como tolerancia para a la hora que nosotros metemos la reversa levantar el gatillo y poder pues meter la reversa entonces si nosotros la bajamos hasta el tope para que le quede mejor estéticamente no va a subir nada y no vas a poder meter reversa entonces lo que yo hice fue lo siguiente lo que haremos será desarmar nuestra palanca nuestro pomo de velocidades lo giraremos esta parte de abajo y después giraremos la parte de arriba esto en caso de que ustedes compren un pomo como éste una perilla como ésta después esperaremos a que pase el camión bueno ahora sí nos quedarán estas tres piezas del pomo de velocidades entonces lo que haremos será lo siguiente yo aquí tengo esta barrita para figurar que es la barra de de velocidades ya con el capuchón instalado después introduciremos esta partecita de la palanca del pomo perdón pero esta sería la posición correcta como la introducí la vamos a introducir bueno lo deberíamos de introducir para que quedara el pomo así lo que haremos será lo siguiente esto lo vamos a introducir pero al revés así una vez introducida colocaremos el cilindrito de aluminio que lleva los opresores y colocaremos los tres opresores que fijan el pomo a la barrita de velocidades digamos que ya lo tenemos atornillado el siguiente paso será atornillar la palanca de velocidades el pomo este que está aquí lo giraremos y el siguiente paso giraremos este también lo atornillamos lo apretamos obviamente ya no se les gira ustedes porque tendrán los tres opresores lo aprietan después simplemente giran este hasta el tope de esta forma para que es ponerlo de esta forma es para lo mismo del gatillo como les comentaba hace rato de esta forma lo queremos será que cuando nosotros levantamos el gatillo entre a este hueco así es como les quedaría con esta pieza poniendo al revés así como como está aquí lo que hacemos es que ya no se mira aquí cortado se mira feo y y así si les permite levantar el gatillo sin problemas y pues la verdad si se ve mucho mejor este es el nuevo pomo que yo le instale es parecido al original pero sin sin los números de las velocidades y forrado como en polipiel pero pues la verdad se me hace que se ve bastante bien lo que pasa que este que tenía pues ya estaba algo gastado ya estaba raspadillo estos últimos dos vídeos me la he pasado tosiendo pero la verdad es que han dado muy malo y pues suscríbanse los que no lo han hecho los que le hicieron muchas gracias la verdad que esto me motiva para seguir haciendo vídeos como este si les sirvió si les gusta de le manita arriba y déjenme sus comentarios en alguna duda ya saben que se los responderé muy rápido y pues creo que eso sería todo nos escuchamos en el próximo vídeo saludos y gracias bye